Buenos días, gracias mi querido Domingo Paez. Abrazos para todos mis compañeros Ricardo Nieves, Don Fafa Taveras, Francis Jorge, Jessy Pérez y nuestro Isidro Labur desde el corazón de la cabina de esta rumba 98.5 donde se genera el rumbo de la mañana, que no es de la mañana, también es del país y allende los mares. Señores, 8 de enero del año 2021. Hoy concluye la primera semana laboral del mes de enero y confieso que desde ayer tenía mucho entusiasmo en que llegara este día porque quería compartir con nuestra audiencia esta que nos sigue desde República Dominicana y desde otros puntos del mundo. Quería compartir noticias entusiastas. Tenía una ilusión con el inicio de la reanudación de las actividades escolares que ustedes no se imaginan, como si yo hubiese sido niña en aquellos tiempos de enero y retomaba la vuelta a la escuela. Pero no, mi entusiasmo cae en horas de la noche, mi entusiasmo cae cuando veo los reportes desde distintos puntos, desde distintas regionales de educación respecto a la reanudación del año escolar que no fue tan entusiasta, ni tan activo, ni tan real como hubiésemos querido que fuera. Y también cae cuando observo estos dimes y diretes en torno a una realidad que más que discutirse debe aclararse. Nosotros tuvimos hace tres días en nuestra plataforma al distinguido médico profesional amigo, pero funcionario público en este momento, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Y él explicaba con mucho ahínco que la realidad está prácticamente controlada y decía que solo dos hospitales presentaban una situación de poco movimiento en términos de cama. Pero las informaciones que se siguen manejando y conociendo hablan de que realmente la respuesta del sistema sanitario a este aumento en una segunda ola del COVID-19 en la República Dominicana no parece ser tan efectiva. Siguen dándose las informaciones en el sentido de que tanto en las clínicas privadas como en los hospitales públicos se produce el rebote de pacientes. Y a mí me gustaría repetir lo que le decíamos al doctor Mario Lama cuando sugeríamos elementos de comunicación en caso de que estén fallando. Habiliten por favor estas unidades de información para que si lo que se está publicando en los medios de comunicación, si lo que escuchamos de parte de personas que acuden a los centros hospitalarios, que acuden a laboratorios y que están en situación de desesperación puedan tener la correcta orientación y actuar en el marco de lo que mandan las circunstancias. Estamos hablando, señores, de que en este momento en República Dominicana se reportan más de 177 mil personas infectadas de COVID-19 y gracias a Dios y a unos manejos bastante profesionales y muy reconocidos. Yo creo que por la comunidad en su conjunto y más allá, creo que hasta en ámbitos internacionales se ha tenido que reconocer la forma en que se ha venido manejando desde el principio la temática de COVID-19 en el país y que ha propiciado que hasta ahora se reporten más de 2.400 muertes en una situación donde hay muchos casos, la muerte, la letalidad está muy controlada y eso creo que siempre se le ha reconocido a las autoridades. Pero una cosa es que esa letalidad esté controlada y qué bueno. Y otra cosa es que día a día tengamos que luchar contra esta incertidumbre sobre qué va a pasar con mi familia, conmigo, si me infecto, dónde puedo acudir para que me atiendan rápido. Y también se nos presenta la situación que aunque sea a través de amigos o a través de vecinos o a través de alguien que conoce a alguien, siempre estamos escuchando que se producen casos de muertes por COVID en cualquier espacio de la geografía nacional. Sí, lo escuchamos. Lo que no estamos viendo es el reporte continuo de esos casos. Una de mis cosas que quería tratar como tema positivo es la división geográfica que establece que solo en siete provincias ha aumentado de manera exponencial, como se utiliza el término, el COVID-19. Y partiendo de que República Dominicana es una demarcación geográfica que tiene 32 provincias, yo creo que había que resaltar el hecho de que solo en siete provincias se estaban produciendo un aumento de los casos y se registraba un mayor número de personas fallecidas. Es bueno en función de que si de 32 en siete se mantiene esa situación, hay un control considerable si hacemos la proporción, ¿verdad? Pero no, 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 no podemos tampoco partir de eso. Usted sabe por qué? Porque se ha puesto de manifiesto que las estadísticas están siendo manejadas, manipuladas. Entonces, ¿de dónde partimos nosotros para poder hacer un juicio claro que nos permita expresar satisfacción por lo que podamos estar manejando en términos de números? Parece que los números se están quedando muy cortos en función de la realidad que estamos viviendo con el COVID-19. Se denuncia, y lo reitero, desde el sector público, hospitales, se denuncia desde el sector privado, clínicas, que no hay camas ya para COVID. Quedan pocas camas en UCI, en las clínicas. Es el titular principal del día de hoy del periódico Listing Diario. Y cuando usted lo lee, dice, bueno, pero siendo así, ciertamente hay una situación difícil. Entonces, hay que darle una respuesta. No podemos seguir apostando a que eso es pura información y que se constituye en versiones particulares. ¿Por qué no se presenta? ¿Por qué no se produce ese compromiso del funcionariado para dar una respuesta conjunta? Yo creo que es tiempo de que hagan la reflexión necesaria sobre ese vínculo que deben tener las autoridades con los medios de comunicación. Pero no un vínculo para callar ciertas cosas. No un vínculo para que digan tal o cual cosa. Es un vínculo de conexión con la ciudadanía, con la sociedad, que permita que la sociedad asuma la confianza que debe tener en sus instituciones. Pero que lo asuma en función de las cosas que se producen de forma positiva. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que en el día de ayer, justamente, había expectativas en relación a una rueda de prensa que anunciaba la Dirección General de Lucha contra la Corrupción y la Dirección General de Compras y Contrataciones, encabezadas por doña Milagros Ortiz Bosch y nuestro querido amigo Carlos Pimentel, respectivamente. Muchísimas expectativas se crearon. Confieso que yo no me creé ninguna porque no sabía de qué iban a hablar. Pero mientras contrataciones públicas y la Dirección General de Ética informan la creación de nuevos mecanismos para evitar que se produzcan acciones de corrupción en estamentos públicos, por otro lado, una investigación periodística pone de manifiesto irregularidades en una institución tan clave para la confianza, para el desarrollo, para el relanzamiento de la República Dominicana, de la sociedad, de sus instituciones, tan vital como el Ministerio de Educación. Entonces, es obligatorio que la gente tenga que decir, pero ¿por dónde es que vamos? ¿A quién le podemos tomar la palabra? Mientras dos instituciones convocan a la prensa para informar la adopción de nuevas medidas, la creación de un gabinete anticorrupción, la designación de inspectorías en distintas entidades públicas para supervisar las acciones de compra, por otro lado, vemos una denuncia como la publicada en Diario Libre sobre irregularidades considerables en procesos de licitación. Vamos, hay que definir el lenguaje, hay que definir el mensaje, díganos por dónde es que van a caminar, porque la gente no sabe qué parte del discurso tomar. Si ese discurso comprometido que emitió el presidente de la República el 16 de agosto, cuando tomó juramento, y que se ha constituido en una especie de Biblia de su comportamiento en los últimos cuatro meses, o si parten de las acciones que desde distintas instituciones han comenzado a ser denunciadas por los medios de comunicación. Vamos a garantizar que este poco de esperanza que todavía tiene la sociedad dominicana y que compró ese discurso interesante del cambio, del relanzamiento institucional, de la reestructuración del Estado, no se pierda en el vacío. No lo echemos en un saco roto. Vámonos, Isidro. Vámonos, Isidro.